Y ahora todos a bailar con María de los Ángeles Ay mi cuñadita, ay mi cuñado, ay mi cuñadita, ay mi cuñado Con ese tu ñaño me casaré yo, con ese tu ñaño me casaré yo Tus taitas, mis sueños son todo un amor, tus taitas, mis sueños son todo un amor Me dicen, muñadita, usted es la mejor, me dicen, muñadita, usted es la mejor Que te quede claro, negrito, yo soy la mejor De su lindo hijo me encargo de si hoy, le daré todito lo que tengo yo Si me falta plata para mantener, cuánto con usted estará sin querer Así es, mis suegritos tienen la razón, así es, mis suegritos tienen la razón No hay nadie en el mundo mejores que yo, no hay nadie en el mundo mejores que yo Para todos mis suegritos y cuñados, del Ecuador y del mundo entero Ay mi cuñadita, ay mi cuñado, ay mi cuñadita, ay mi cuñado Con ese tu ñaño me casaré yo, con ese tu ñaño me casaré yo Tus taitas, mis sueños son todo un amor, tus taitas, mis sueños son todo un amor Me dicen, muñadita, usted es la mejor, me dicen, muñadita, usted es la mejor De su lindo hijo me encargo de si hoy, le daré todito lo que tengo yo Si me falta plata para mantener, cuánto con usted estará sin querer Así es, mis suegritos tienen la razón, así es, mis suegritos tienen la razón Así es, mis suegritos tienen la razón, así es, mis suegritos tienen la razón No hay nadie en el mundo mejores que yo Si pensaste que estaría llorando por tu amor, si pensaste que estaría muriendo por dolor Después del daño que le hiciste a mi cariño, después de todas tus mentiras, tu traición Ni te valieras tanto, para ahogarme por ti en un barrio llanto Ni te valieras tanto, para ahogarme en el licor como hace tanto Perdóname mi amor, no vales tanto, no vales tanto Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Para andar rogando a Dios, que regreses por favor Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Todas dejo mi querer y ahora te toco perder Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Si pensaste que estaría llorando por dolor Si pensaste que estaría muriendo por dolor Después del daño que le hiciste a mi cariño, después de todas tus mentiras, tu traición Ni te valieras tanto, para ahogarme por ti en un barrio llanto Ni te valieras tanto, para ahogarme en el licor como hace tanto Perdóname mi amor, no valieras tanto No valieras tanto Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Para andar rogando a Dios, que regreses por favor Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto No valieras tanto, para llorar por tu amor Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Todas dejo mi querer y ahora te toco perder Ni te valieras tanto, ni te valieras tanto Mira que al final de cuentas no fuiste tan importante Tenía veinte años cuando lo conocí Era mi vida, era toda mi vida ¡Así fue! María de los Ángeles Tenía veinte años, así fue Un día sin pensar lo conocí Yo le di mi cariño y comprensión Yo lo quería Era mi vida Yo lo quería Era mi vida Un día sin pensar me abandonó Muy tarde me di cuenta, me engañó No sé por qué razón me traicionó No me quería No me quería No me quería No me quería María de los Ángeles Ahora siento pena al saber Que la mujer que amó de él se burló Solamente jugó con su amor Está muy triste Está solito Está muy triste Está solito Si cuesta tú volver de nuevo a mí Regresa que te espero con mi amor Quiero verte a mi lado muy feliz Serás mi vida Seré tu vida Serás mi vida Seré tu vida Música 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 Tenía 20 años Así fue Un día sin pensar lo conocí Yo le di mi cariño y comprensión Yo lo quería Era mi vida Yo lo quería Era mi vida Un día sin pensar me abandonó Muy tarde me di cuenta, me engañó No sé por qué razón me traicionó No me quería No me quería No me quería No me quería Música 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 Ando buscando un amor Para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor Para poderte decir Donde estás mi vida Donde estás mi cielo Que no te puedo encontrar Te busco en las noches Te busco en mis días Que no te puedo encontrar Donde estás mi vida Donde estás mi cielo Que no te puedo encontrar Música 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 Y con amor Para toda mi mente Música 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 Baila mi cumbia Música 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 Ahora me siento sola y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hacen mis hijos Que falta que me hacen mi madre Abandonarlos no quería Que voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar No bailes en costas, tierra y oriente Esta es nuestra música Esto es Ecuador ¡Vaya! Hoy estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay si supieran cuánto sufro Ay si supieran cuánto lloro Y soy mi madre que me dijo Ay hijo mío donde vas Pero eso sí, algún día de volver Ahora me siento sola y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hacen mis hijos Que falta que me hacen mi madre Abandonarlos no quería Que voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Ahora me siento sola y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hacen mis hijos Que falta que me hacen mi madre Abandonarlos no quería Que voy a hacer así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Y otra vez perdí Por tu culpa Mal amor María de los ángeles Ven, mírame a los ojos Dime la verdad Yo te entenderé Tú conmigo ya no eres feliz Y te entiendo No voy a exigir A que me des tu amor Sé que perdí Que perdí No, tú no eres el culpable La culpable soy yo Porque siempre entrego todo a mi corazón A quien no merece ni mi perdón Y por eso juegas con mi amor Y por eso juegas con mi amor Con mi amor Y otra vez perdí Otra vez perdí Otra vez perdí Pero no voy a sufrir Pero no voy a sufrir Ya no voy a sufrir Pero no voy a sufrir Pero no voy a sufrir Yo no voy a sufrir Yo no voy a llorar porque tú te vas Otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz No te voy a exigir Yo no voy a llorar porque tú te vas Otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz No te voy a exigir Y otra vez perdí Otra vez perdí Otra vez perdí Pero no, no voy a sufrir Te arrepentirás Te arrepentirás Y otra vez perdí Y otra vez perdí Pero no voy a sufrir Ya no voy a sufrir Y otra vez perdí Otra vez perdí Pero no voy a sufrir Yo no voy a llorar porque tú te vas, otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz, no te voy a exigir Yo no voy a llorar porque tú te vas, otro golpe no me derribará Si conmigo no fuiste feliz, no te voy a exigir Y otra vez perdí, otra vez perdí ¡Gracias! Música Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón, que sepa comprender lo que es una pasión Música Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuelas tanto más, que ya ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer, y más que sin sufrir, este lindo verbo Ay pobre amor, no llores pobre amor, no llores pobre amor Con suerte no más, que ya ha de venir, aliviarte el dolor, que te hace padecer, y más que sin sufrir, este lindo verbo Música Ay que angustia que tengo en el alma Ay que angustia que tengo de llorar, sin ver a mi huambra perdida No sé cómo poder consolar, no sé cómo poder consolar, esta triste pena de mi vida Me duele el corazón, al no ver, a mi huambra querida, que tanto la quiero Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo perdí Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo perdí Música 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 Me duele el corazón, al no ver, a mi huambra querida, que tanto la quiero Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo perdí Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo perdí Música Música Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Música Música Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Música Si he terminado tu hija aquí de esperanza, solamente cenizas nos quedan Si he terminado tu hija aquí de esperanza, solamente cenizas nos quedan Y solamente cenizas nos quedan de aquel mal amor, sobre negrito Música Estas igual Estas igual Tu rostro no ha cambiado, tu cuerpo casi nada Estas igual Estas igual Tu rostro no ha cambiado, tu cuerpo casi nada Música Eres manjar de muchos amores, ya tu vida no tiene conciencia Eres manjar de muchos amores, ya tu vida no tiene conciencia Ya no quiero tu cariño, porque tu me has traicionado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tu me has traicionado Ahora busco amor nuevo, que me quiera con el alma Música Baila corazón Música Si la suerte no se para, no hay remedio mas que llorar Si la suerte no se para, no hay remedio mas que llorar Música Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor En el huerto de tu pecho la jardinera solo era yo En el huerto de tu pecho la jardinera solo era yo Ya no ríe ni cultivo porque ya tienes otra doña Ya no ríe ni cultivo porque ya tienes otra doña Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿por qué tienes que padecer? Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿por qué tienes que padecer? Si la suerte no se para no hay remedio más que llorar Si la suerte no se para no hay remedio más que llorar Ando buscando un amor para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor para poderte decir ¿Dónde estás mi vida? ¿dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en las noches, te busco en mis días Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Música ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi vida? Y un saludo para el maestro de maestros Don Jaime Toaza Don Jaime Toaza, escúchalo Música Don Jaime Toaza, escúchalo Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Es verdad Todo, todo yo te perdone Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Juntos, María de los Ángeles y Gerardo Morán Estoy muy triste, estoy muy triste Sé que te vas lejos de mí Regresa pronto mi amor, regresa pronto Porque sin ti, no sé vivir Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Te harán la fiesta de despedida Y lo contó, lo contó, tu confidente Desde ese día mi amor, mi alma está triste Tu despedida será, pa' mí la muerte Y mi corazón llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará, llorará, llorará Cuando el avión rompa el silencio Bajo del cielo de mi pueblito Mi amor no dudes, mi amor Amor no dudes, ahí muriendo estaré Por ti solito y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará Llorará, llorará, llorará Y mi corazón llorará María de los ángeles Junto a Llorará, 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 llorará Ay, qué triste recordar un amor que ya se fue Después con otro querer Y ya nunca volverá Después de tanto amor que teníamos los dos Ahora me dices adiós y que todo terminó Después de tanto amor que teníamos los dos Ahora me dices adiós y que todo terminó Si algún día me recuerdas Si algún día te hago falta Recórdame con cariño Y cada quien por su camino No quieras volverme a ver Olvidar será mejor El error fue de los dos Y este cuento se acabó No quieras volverme a ver Olvidar será mejor El error fue de los dos Y este cuento se acabó Para que lo bailes Mi gente En Tuiza Y en el mundo entero ¡Eso! Ay, qué triste recordar un amor que ya se fue Después con otro querer Y ya nunca volverá Ay, qué triste recordar un amor que ya se fue Después con otro querer Y ya nunca volverá Después de tanto amor que teníamos los dos Ahora me dices adiós y que todo terminó Después de tanto amor que teníamos los dos Ahora me dices adiós y que todo terminó Si algún día me recuerdas Si algún día te hago falta Recórdame con cariño Y cada quien por su camino No quieras volverme a ver Olvidar será mejor El error fue de los dos Y este cuento se acabó Y este cuento se acabó No quieras volverme a ver Olvidar será mejor El error fue de los dos Y este cuento se acabó ¡Eh, dice! ¡Y María de los Ángeles! ¡Juntos! No quieras volverme a ver Olvidar será mejor, el error fue de los dos Y este cuento se acabó No quieras volverme a ver Olvidar será mejor, el error fue de los dos Y este cuento se acabó Y con más sentimiento ¡Baila de los ángeles! ¡Baila mi cumbia! Tanto te amé Y todavía aún te quiero Tanto te amé Y te daría un mundo nuevo Quedaría por tenerte Quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Quedaría por tenerte Quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Tanto amor, amor y para qué Tanto para amar y para qué Si una sola vida tienes tú Si una sola vez te dice yo Tanto amor, amor y para qué Tanto para amar y para qué Si una sola vida tienes tú Si una sola vez te dice yo Y un éxito más Desde el laboratorio Por tenerte junto a mí Y estar junto a mí Tanto te amé Y todavía te quiero Tanto te amé Y te daría un mundo nuevo Quedaría por tenerte, quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Quedaría por tenerte, quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Tanto amor, amor y para qué Tanto amar, amar y para qué Si una sola vida tienes tú Y una sola vez te quise yo Tanto amor, amor y para qué Tanto amar, amar y para qué Si una sola vida tienes tú Y una sola vez te quise yo María de los Ángeles Tanto amor, amor y para qué Tanto amar, amar y para qué Si una sola vida tienes tú Y una sola vez te quise yo Tanto amor, amor y para qué Tanto amar, amar y para qué Si una sola vida tienes tú Y una sola vez te quise yo Y una sola vida dość tú Y con más felicidad En Ecuador para el mundo entero Te canta María de los Ángeles Música Música Así es mi destino, jugar por el mundo, sufriendo, llorando, sin hallar consuelo. Al dolor que siento, que me quema dentro, mi suerte no es suerte, prefiero mil veces, mejor que la muerte. Música 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 Así es mi destino, rodar por el mundo, sufriendo y llorando, sin hallar consuelo. Al dolor que siento, que me quema dentro, mi suerte no es suerte, prefiero mil veces, mejor que la muerte. Música 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 Puedo ser Me dices que ya te vas y que nunca volverás Me dices que ya te vas y que nunca volverás Porque tienes de otro amor y que te da mucho más Porque tienes de otro amor y que te da mucho más Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Según día arrepentido decides volver atrás Regresa pronto te pido que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar María de Los Ángeles Me dices que ya te vas y que nunca volverás Me dices que ya te vas y que nunca volverás Porque tienes de otro amor y que te da mucho más Porque tienes de otro amor y que te da mucho más Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Según día arrepentido decides volver atrás Regresa pronto te pido que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Y se prendió la fiesta con María de Los Ángeles Para que siga bailando Esta es mi música, así, así Que vueles a la fiesta, la fiesta de este día Aquí nadie molesta, hay trago y hay comida Que viva la alegría, que viva la alegría Que buena está la fiesta, la fiesta de este día Aquí nadie molesta, hay trago y hay comida Que viva la alegría, que viva la alegría Esta es la alegría de mi música ¡Gócelo, gócelo! Para mi gente guayoriana, en el mundo entero ¡Eso! ¡Bailen los invitados, los cruces y metidos En esta linda fiesta, todos son bienvenidos ¡Gócelo, gócelo! Ya queman los castillos, el cielo se ilumina La banda está entonando, alegres melodías Alegres melodías Que bailen en la tierra, que bailen en la costa Que gocen en la tierra, y el mío de este querido Y el mío de este querido ¡Dándose la vuelta, compadritos! ¡Ecuador primero! ¡Esta es nuestra música! ¡Qué buena está la fiesta, la fiesta de este día! Aquí nadie molesta, hay trago y hay comida ¡Que viva la alegría, que viva la alegría! ¡Qué buena está la fiesta, la fiesta de este día! Aquí nadie molesta, hay trago y hay comida ¡Que viva la alegría, que viva la alegría! ¡Así se baila en mi Ecuador! ¡Vueltita, vueltita! ¡Jij, jij, jij! Salen los invitados, los dulces y mentiros En esta linda fiesta, todos son bienvenidos Ya crean los castillos, el cielo se ilumina La banda están tomando, alegres melodías, alegres melodías Que bailen en la sierra, que bailen en la costa, que gocen en la fiesta Que en mi orden te querido, que en mi orden te querido Que en mi orden te querido, que en mi orden te querido Te guido Narváez, esto es un canto de amor Te quiero y te amo como antes Te quiero con todo mi amor Quisiera que nunca me faltes Para ser felices los dos Eres la razón de mi vida Mi luna, mi cielo, mi sol Te juro que mientras yo viva Te llevaré en mi corazón Recuerda tú y yo, los dos Salamos con amor cualquier dolor Y si es que hay un error Hay un perdón Y sigue la ilusión Recuerda tú y yo, los dos Soñamos con llegar Hasta triunfar Y sin mirar atrás Con humildad Lo vamos a lograr Para ti Con todo mi amor Tú y yo María de Los Ángeles Te quiero y te amo como antes Te quiero y te quiero y te quiero y te quiero con todo mi amor Quisiera que nunca me faltes Para ser felices los dos Eres la razón de mi vida Mi luna, mi cielo, mi sol Te juro que mientras yo viva Te juro que mientras yo viva Te llevaré en mi corazón Recuerda tú y yo, los dos Salamos con amor cualquier dolor Y si es que hay un error Hay un perdón Y sigue la ilusión Recuerda tú y yo los dos soñamos con llegar hasta triunfar Y sin mirar atrás con humildad los vamos a lograr Por eso tú y yo los dos y nuestros hijos hoy con devoción Pidámosle a Dios, nos dé salud, nos dé felicidad en nuestro hogar Música Pobre al hombre que solo está llorando amar es tu soledad Pobre al hombre que solo está llorando amar es tu soledad Reza y ruega por mí a los cielos al Señor Por mi alma que está triste y muy cansada Reza y ruega por mí a los cielos al Señor Por mi alma que está triste y muy cansada Infeliz palomita, infeliz abecilla Infeliz palomita, infeliz abecilla Calma mi dolor profundo Música Ay que pena que me da verte sola igual que yo Ay que pena que me da verte sola igual que yo Sin tener un amor que te sigue en tu vuelo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Sin tener un amor que te sigue en tu vuelo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Infeliz palomita, infeliz abecilla Infeliz palomita, infeliz abecilla Calma mi dolor profundo Música 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 Ay que pena que me da verte sola igual que yo Ay que pena que me da verte sola igual que yo Sin tener un amor que te sigue en tu vuelo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Sin tener un amor que te sigue en tu vuelo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Sin tener un amor que te sigue en tu vuelo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Sin tener un amor que te sigue en tu vuelo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Infeliz palomita, infeliz abecilla Infeliz palomita, infeliz abecilla Calma mi dolor profundo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Cabecilla donde irás tal vez no regresará Sin tener un amor que te sigue en tu vuelo Cabecilla donde irás tal vez no regresará Música Mañana cuando yo muera cuando a tu lado nunca más me encuentre Recordarás que te quise que te amé con toda la fuerza de mi Cuando recites mi tumba y tus ojos lloré recordando el ayer Cuando recites mi tumba y tus ojos lloré recordando el ayer Mira que se le sonríe y piensa que siempre a tu lado estaré Mira que se le sonríe y piensa que siempre a tu lado estaré Música Mañana cuando yo muera cuando a tu lado nunca más me encuentre Música Mañana cuando yo muera cuando a tu lado nunca más me encuentre Recordarás que te quise que te amé con toda la fuerza de mi Recordarás que te quise que te amé con toda la fuerza de mi Cuando recites mi tumba y tus ojos lloré recordando el ayer Cuando recites mi tumba y tus ojos lloré recordando el ayer Mira que se le sonríe y piensa que siempre a tu lado estaré Mira que se le sonríe y piensa que siempre a tu lado estaré Música Ropita negra que es de poner que eres el campo y no es de llevar Hay una mano y sin querer sobre mi tumba y tus ojos Música Ropita negra que es de poner que eres el campo y no es de llevar Hay una mano y sin querer sobre mi tumba y tus ojos lloran Ropita negra que es de poner que eres el campo y no es de llevar Baño en la mano y sin querer sobre mi tumba y tus ojos lloran Música Música Chompercito de mala suerte Ya no corras apresurado Ven lentamente Chompercito de mala suerte Ya no corras apresurado Ven suavemente Ten cuidado guía despacio a donde fueras Que tu esposa padres e hijos en casa esperan En cuidado guía despacio a la carretera Que tu esposa padres e hijos en casa esperan Que bonito corre mi carro Devorando voy los caminos Es mi destino Que bonito corre mi carro Devorando voy los caminos Es mi destino Es por eso que yo le rezo y le pido al cielo Por doquiera que yo camine Dios me humilde Es por eso que yo le rezo y le pido al cielo Por doquiera que yo camine Dios me humilde Para todos los choferes del Ecuador Y del mundo entero Con sentimiento de los colegios Y del mundo entero Y del mundo entero Para todos los choferes del throughput Amnés Y del mundo entero Chomercito de mala suerte, ya no corras apresurado, ven lentamente Chomercito de mala suerte, ya no corras apresurado, ven suavemente Ten cuidado guía despacio a donde mueras, que tu esposa, padres e hijos en que te espera Ten cuidado guía despacio en la carretera, que tu esposa, padres e hijos en que te espera Que bonito corre mi carro, devorando hoy los caminos, es mi destino Que bonito corre mi carro, devorando hoy los caminos, es mi destino Es por eso que yo le rezo y le pido al cielo, por todo quiera que yo camine Dios me ilumine Es por eso que yo le rezo y le pido al cielo, por todo quiera que yo camine Dios me ilumine Es por eso que yo le rezo y le pido al cielo, por todo quiera que yo camine Dios me ilumine Es por eso que yo le rezo y le pido al cielo, por todo quiera que yo camine Dios me ilumine María de los Ángeles Cuanto tiempo yo te ame, cuanto amor y cuantos sueños Que contigo yo sentí, que contigo compartí Hoy me dices que te vas, que te alejas de mi lado No te importa mi dolor, no te importa mi sufrir Ya no hagas daño, ya no más, porque los que la hacen la pagan Si tú de mí ya te burlaste, yo sé que un día la pagarás La pagarás, la pagarás Cuanto tiempo yo te ame, cuanto amor y cuantos sueños Que contigo yo sentí, que contigo compartí Hoy me dices que te vas, que te alejas de mi lado No te importa mi dolor, no te importa mi sufrir Ya no hagas daño, ya no más, porque los que la hacen la pagan Si tú de mí ya te burlaste, yo sé que un día la pagarás Ya no hagas daño, ya no más Porque los que la hacen la pagan Si tú de mí ya te burlaste, yo sé que un día la pagarás Ya no hagas daño, ya no más Ya no hagas daño, ya no más Porque los que la hacen la pagan Si tú de mí ya te burlaste, yo sé que un día la pagarás La pagarás, la pagarás Yo sé que un día la pagarás La pagarás, la pagarás Yo sé que un día la pagarás Yo sé que un día la pagarás Esta es la historia del emigrante que anhela regresar a su tierra Te lo dice María de Los Ángeles No quisiera volver a mi tierra, no quisiera volver a mi tierra Para encontrarme yo con mis chiquitos, ellos solitos me están extrañando En mi casita me están esperando, ellos solitos me están extrañando En mi casita me están esperando Yo recuerdo cuando yo partía, yo recuerdo cuando yo partía Sola y triste dejando mi tierra, todos lloraban, todos me abrazaban Y mi viejita la bendición me daba Todos lloraban, todos me abrazaban Y mi viejita la bendición me daba Música Como quisiera volver a mi tierra, como quisiera volver a mi tierra Para encontrarme yo con mis chiquitos, ellos solitos me están extrañando En mi casita me están extrañando Ellos solitos me están extrañando En mi casita me están extrañando Como recuerdo cuando yo partía, como recuerdo cuando yo partía Sola y triste dejando Sola y triste dejando mi tierra, todos lloraban, todos me abrazaban Y mi viejita la bendición me daba Todos lloraban, todos me abrazaban Y mi viejita la bendición me daba Ya no me extrañen, chiquitos, que pronto yo volveré Ya no llores más, viejita, más pronto regresaré Música Ya no me extrañen, chiquitos, que pronto yo volveré Ya no llores más, viejita, más pronto regresaré Música Música María de Los Ángeles Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo tantos cariños que me amaban más que vos Teniendo tantos cariños que me amaban más que vos Música ¿Dónde estás amor ingrato que no te puede encontrar? ¿Dónde estás amor ingrato que no te puede encontrar? ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber Música María de Los Ángeles Música Música Arbolito de su lado, ¿qué sombra puedes hacer? Arbolito de su lado, ¿qué sombra puedes hacer? Corazón tan ocupado, ¿qué amor puedes hacer? Corazón tan ocupado, ¿qué amor puedes hacer? Música Uy, ay, matame, ya, moscame Uy, ay, matame, kurimi Uy, ay, matame, ya, moscame Uy, ay, matame, kurimi Música 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 María de Los Ángeles Música Esta fiesta tomaré, tomaré Con mi comadre tomaré, tomaré Con mi compadre tomaré, tomaré Con mis amigos tomaré, tomaré Toda la noche bailaré, bailaré Con mi compadre bailaré, bailaré Con mi comadre bailaré, bailaré Con mis amigos bailaré, bailaré Esta fiesta tomaré, tomaré Mi comadre tomaré, tomaré Mi compadre tomaré, tomaré Mis amigos tomaré, tomaré Toda la noche bailaré, bailaré Con mi compadre bailaré, bailaré Con mi comadre bailaré, bailaré Con mis amigos bailaré, bailaré Con mi compadre bailaré, bailaré Con mi compadre bailaré, bailaré